Gracias, señor presidente. Bueno, justamente quería hablar de estos tres puntos. No iba a decir que aceptaba los cinco minutos reglamentarios, pero como usted habrá visto, no alcanzan muchas veces cuando hay muchas cosas para decir. Además, estamos en el día de la dislexia, ¿no? Y hoy hablaba con una diputada nacional y me decía, tiene que haber excepciones a lo que dice el artículo 158 del reglamento. Porque hay gente que tiene difemia, que tiene glosofobia, que tiene dislexia y otras tantas trastornos de la expresión que supongo que podrán ser legisladores y podrán tener entonces una sexualidad en esta Cámara. Y además hay muchas diferencias entre la mujer o el hombre joven que recién ingresa a esta Cámara que por suerte hemos votado el fin de las reelecciones indefinidas con aquellos que tienen una oratoria porque han estado sentados aquí más de cuatro o cinco mandatos. Entonces la verdad que me parece esto bastante injusto. Por el otro lado, creo que hablar solo del tema que tenemos que hablar en cinco minutos, bueno, todos los caminos conducen a Roma. El plan provincial del cáncer es un tema que tendríamos que discutir. ¿Por qué? Porque 8 millones de personas en el mundo mueren de cáncer. Porque el 20% de los argentinos fallecen de cáncer. Y porque además en el medio de la pandemia hay muchos pacientes con cáncer que no pueden acceder a la radioterapia, a la quimioterapia, a un turno porque encuentran a la administrativa del hospital de cuarentena. Pero además hemos presentado pedidos de informe porque en este gobierno no ha habido drogas oncológicas dispuestas en el Ministerio de Salud Pública para aquellos que lo necesitan y que no tienen cobertura social. Que son muchos, señor presidente. Entonces, digo, hay un sello en este gobierno. Delegamos responsabilidades, subestimamos los datos y postergamos definitivamente todos los temas que no sean la pandemia. Y aquí tengo que mezclar los temas porque todo tiene que ver con todo. Porque la economía con un 19% de baja en el PBI, porque el 13% más de desempleo, y no contamos aquellos que están en sus casas y nos buscan empleo, porque el 40,6% de pobreza, que además va a ser más, lamentablemente, porque de los 0 a 14 años, 6 de cada 10 niños están bajo la línea de la pobreza, y esa pobreza genera desigualdad, señor presidente. Y esa desigualdad se corrige también con educación. Y entonces aquí vamos, aquí hay más de 400 millones de alumnos en el mundo que han podido regresar con protocolos, de forma gradual, progresiva, atendiendo a los más vulnerables al regreso a las aulas. Nosotros ni siquiera podemos discutirlo. Hemos presentado aquí un proyecto de ley para que también la educación sea esencial y sea una emergencia. Y bueno, estamos diciendo que el año que viene, que veremos, que a lo mejor el 5%, dijimos, dijo la directora general de escuelas, de los niños no están conectados o no tienen un medio de conectividad. Al otro día el gobernador dijo un 1,6% y días atrás el ministro Trotra dijo el 24%. La verdad que, como decía el diputado Konocciari, ni siquiera buscando en el Google encontramos datos. Y volviendo a los datos y volviendo a la importancia de la estadística, es que dijimos al principio de la pandemia que se necesitaba liderazgo para afrontar, pero también información y comunicación. Y nos encontramos, primero, con que se cargaban datos de a 200 en bloque que iban apareciendo, más fallecidos que no correspondían a la fecha, que eran de meses atrás. Y después aparecieron los 3.500. Son más de 4.400 y van a ser más, lamentablemente, los fallecidos que no figuran en el registro. ¿Por qué? Porque este gobierno, el Ministerio de Salud de la provincia, se tendría que haber encargado, primero, de saber cuántos administrativos tienen en la provincia para cargar datos. En segundo lugar, capacitarlos, explicarles la importancia del dato estadístico. Porque no es lo mismo 3.500 más que 3.500 menos. Porque la sala de situación cambia. Porque el criterio epidemiológico de la provincia de Buenos Aires cambia su estrategia con más fallecidos que con menos fallecidos. Porque aumentamos un 1% el índice de letalidad. Hicimos aumentar el promedio en la nación. Por supuesto que hay subregistro en el mundo. Por supuesto que habrá subregistro en las otras 23 provincias. Ahora, de tamaña cantidad y de tamaño cantidad de tiempo, no lo creo. Y por el otro lado, aquí ha dicho una diputada de nuestro bloque y se equivocó diciendo, bueno, al ministro le queda chico el Ministerio. Y sí, porque dijo que eran pioneros en el mundo con el sistema de gestión de camas. Y que el resto de las 23 provincias tenían que copiar el modelo. Mire, yo creo que había que dejar los datos en el SISA, en el sistema integrado. Y que si hay alguien que tiene que hablar de las otras 23 jurisdicciones, no es el ministro Bolán. No es ministro de Salud de la Nación. Es ministro de Salud de la provincia. Habrá que ver qué piensa el ministro de Salud de la Nación, quien debió haber estado sentado al lado del ministro de la provincia para dar semejante cifra y semejante cantidad de subregistro en la provincia de Buenos Aires. Entonces, señor presidente, cuando yo estaba sentada allí hace unos años atrás, desde aquí decían, ustedes cuando le errábamos, cuando nos equivocamos, porque también los gobiernos se equivocan, por supuesto, cuando ustedes creían que nos equivocábamos, háganse cargo, nos decían. Háganse cargo. Y golpeaban las bancas. Bueno, ahora yo le digo, y aquí Don Ofri ha dicho, ustedes no reconocen el resultado de las urnas. Parece que el que no entendió el resultado de las urnas es el gobernador y todo su equipo. Háganse cargo de lo que está sucediendo, porque la Argentina no puede más estar mirando a la jurisdicción de al lado o mirando al gobierno pasado. Tiene que mirar el presente y tiene que mirar el futuro. Muchas gracias, señor presidente.